El edificio más ecológico y avanzado de la región fue develado este día por la Autoridad de Vivienda en el Paso. Se trata de un complejo residencial para jubilados de bajos recursos que generan su propia energía y el único servicio que necesitan conectar es agua y drenaje. El proyecto costó 10.4 millones de dólares y consiste en 73 unidades institucionales que generan su propia energía a través del sol y del viento. Los son los que son los que son los trabajos son los que se llaman los que se llaman de la ciudad. Los que se llaman en la zona del viento el salón de la ciudad. Si no se dejen que el agua que está en el lado de la izquierda no es un poco. Se dejen que el agua que en la zona de las que el azul se bloquea de las que se llaman de las que los mercados de la ciudad. Deja que se llaman mucho menos energía eficiente. Si se oen que se veía aquí, no hay más e-est-vue-taciendo windows. Y esos que están son los que están están completamente cubiertos. Porque ese es lo que se despega de todo el sol. es la tecnología que está dentro de las 22C air conditioning units y el agua y la cocina es todo por el sol que se está haciendo hoy.